Aleluya, oh gloria a ti Jesús Gloria al Señor, si es para Dios el aplauso es lo más fuerte Aleluya, puede sentarse, gloria al Señor Que bueno es estar nueva vez con ustedes en este segundo servicio Para ser el portavoz o el esclesiastés de la palabra del Señor Como lo fuimos esta mañana en el primer servicio Y que bueno es ver que un día como hoy Donde muchas personas pues se trasladan a otros lugares a ver a sus padres Y felicitarle, pues probablemente algunos lo hicieron temprano Y decidieron venir a este segundo servicio Quizás lo de la mañana dijeron vamos a ir temprano al servicio Y luego vamos a ir a visitar a papá y a felicitarlo Pero lo importante de todo es que de manera estratégica Vinieron al culto, amén Gloria al nombre del Señor para recibir esa bendición Temprana del Señor Así que es un gozo poder estar frente a ustedes una vez más Y deseo que Dios bendiga de manera muy pero muy encarecida La vida de los líderes de esa casa Amén Encabezada especialmente por la pastora Yesenia Por Joan, por Griselda Mi enseña de Giancarlos que está ahí En Managenesis Y todo ese equipo hermano De colaboradores y de líderes Que de una forma u otra están comprometidos con la labor de esta obra Que el Señor le favorezca y le premie en gran manera Amén Gloria al nombre del Señor Así que nos sentimos muy contentos De poder también poder contar Con ese escuadrón de hombres y mujeres de Dios Que oran, amén Oran por nuestro ministerio Oran por esta casa Oran por todo Y yo me gozo hermano siempre de estar en este lugar Gloria a Dios Esta mañana yo decía Que me acompaña una persona Hoy verdad Una persona muy pero muy especial para mí Mi futura esposa Gloria al nombre del Señor Y Es un reto hermano Es un reto de esos retos de la vida Que uno debe de asumir La Con responsabilidad Gloria al nombre del Señor Porque Es parte Del crecimiento Y de Uno pues formar familia La Para que después vengan los estalincitos Por ahí Eh Amén Gloria al nombre del Señor Y alinearlo Hermano Es la No darle tantas pelas Pero Enseñarle algunas cosas Amén Gloria a Dios Que bendición Deseamos que el Señor Pues siga bendiciendo nuestras vidas Y cuando usted tenga la oportunidad Pues también ore Por Nosotros Amén Gloria a Dios Sin más preámbulo hermano Yo quiero que todos por favor Vayan conmigo a la palabra del Señor A El segundo O Segundo libro de crónicas Capítulo 20 Esta mañana nosotros Hablamos Acerca de De Esther Capítulo 9 Pero Estuvimos allí Tomando algunos Detalles importantes Y hablamos acerca de que Dios Pues Va a cambiar el plan De nuestros enemigos Amén Gloria a Dios Y nosotros Aferramos esta palabra A nuestras vidas Y creemos fielmente en esto Lo que quiero compartir con ustedes Pues Forma parte de una continuación Acerca de este tema Aunque es un libro diferente Pero si basado en las sagradas escrituras Y quiero hoy Que vaya conmigo A crónicas Segundo libro de crónicas Capítulo 20 Por favor Crónicas Capítulo 20 Aleluya Cuando lo tengan Díganme Si tiene crónicas Capítulo 20 Por favor Ubíquese conmigo Desde el versículo 1 Vamos a leer Algunos versículos Desde el versículo 1 Y Quiero leer hasta el verso 4 Aquí en este capítulo 20 Y luego Pues Si producción me puede ayudar ahí Vamos al verso 12 Capítulo 20 Del segundo libro de crónicas Versículo 1 Y por ser palabra de Dios La leeremos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Pasadas estas cosas Aconteció que los Otros Aconteció que los hijos De Moab Y de Amón Y con ellos otros De los Amonitas Vinieron contra Josafat A la guerra ¿A la qué? A la guerra Y acudieron algunos Y dieron aviso A Josafat Diciendo Contra ti viene Una gran multitud Del otro lado del mar Y de Siria Y aquí están En Asesón Tamar Que es en Gadí Entonces Él tuvo temor Y Josafat Humilló Su rostro Para consultar A Jehová E hizo Pregunar Pregunar Ayuno En toda Judá O a toda Judá Verso 12 Dice Josafat Oh Dios Dios nuestro No lo juzgarás Tú Porque en nosotros No hay fuerza Contra tan grande Multitud Que viene Contra nosotros No sabemos Que hacer Y a ti Volvemos Nuestros Ojos Gracias Padre Señor dependemos De ti Dependemos De tu grandeza Dependemos De tu palabra Dependemos De tu gran amor Y gran misericordia Para con nosotros Háblanos una vez más Por medio de tu palabra En el nombre De Jesucristo De Nazaret Amén Y amén Puede tomar asiento Y mientras Lo vaya haciendo Pues Quiero que los muchachos Se mantengan cerca Los que cantan Los músicos También manténganse cerca Porque Vamos a hacer Una declaración Profética Con relación A lo que Ocurrió aquí Plasmado En la palabra Del Señor Alguien dice amén Gloria a Dios Y Quiero hablar Con el tema La batalla No es de ustedes La batalla Es de Jehová Amén Quiero que se lo diga Dígale Dile la batalla No es contra ti La batalla Es contra Dios Por eso Dios Peleará nuestra batalla Amén Alguien dice amén Amén Pero si bien es cierto Hay cosas que nosotros Debemos hacer Que vaya De acorde Al propósito Al propósito de Dios Y Él va a cumplir Ese propósito En nuestras vidas Y va a llevar a cabo Todo lo que Él quiere Llevar a cabo Para fortalecernos Y para ayudarnos En todo lo que nosotros Vayamos a hacer Mire Mire la Biblia está llena De grandes eventualidades De grandes episodios De momentos Que marcaron La historia De las personas Que tuvieron la oportunidad De De Ministrar Y de vivir De reinar En esos tiempos Cuando Vemos la palabra Nos daremos Nos daremos Cuenta Que El pueblo De Israel El pueblo De Dios El pueblo Que Dios Escogió Fue un pueblo Que en lo aparente Era frágil Era un pueblo Con Con muy poco Número Comparado Con las demás Naciones Un pueblo Que enfrentaba Diferentes Debilidades Flaquezas Porque no tenían Grandes ejércitos Era un pueblo Con grandes números Y grandes guerreros Era un pueblo Que Atravesaba Por momentos Difíciles Cada vez Que se tenía Que enfrentar A los enemigos De ellos Sin embargo Creo que Dios Utiliza esta estrategia Para darle a entender Al pueblo Que ellos No dependían De ellos mismos Sino que dependían De Dios Dios utiliza Estas cosas Para mostrarnos También a nosotros En este tiempo Que No es por nosotros Sino por Él En esta parte De la palabra Nosotros nos vamos A encontrar Que diferentes enemigos Enfrentaron Al pueblo de Israel Enfrentaron Al pueblo de Israel Como decía Esta mañana Los egipcios Los enfrentaron Los filisteos Los enfrentaron Los jebuceos Los enfrentaron Los caldeos Los enfrentaron Los amalecitas Los enfrentaron Muchos enemigos Alrededor de ellos Y en este momento El pueblo dejaba Ver la fragilidad Que tenía El pueblo dejaba Ver lo poco Que ellos eran El pueblo dejaba Ver como ellos Estaban probablemente Vulnerable Ante los ataques De los enemigos Que a ellos Lo estaban enfrentando Cuando nosotros Cuando nosotros vemos Esto es bueno También comprender Que nuestro Dios Es un Dios Poderoso Por eso es Que el pueblo Es un pueblo Frágil Porque tiene Un Dios Que es fuerte Por eso es Que cuando nosotros Vemos al pueblo Vemos a un pueblo Que no es numeroso Pero que en las manos De Dios Es mayoría Un pueblo Que probablemente No tiene Grandes espadas Pero que tiene La mano Del Dios Invisible Que lo cuida Que lo guarda Que lo protege Que lo dirige Que lo guía Y esta parte Que tomamos Como punto De referencia Hoy No es la excepción Esta es una parte Maravillosa Y maravillosa ¿Por qué Starly? Porque esta parte Del capítulo 20 El hombre Que aparece de turno Aquí No es el primer Registro de él Aquí en la Biblia Sino que Él ubica el reino Sustituyendo A su padre Hace En el capítulo 17 Del segundo Libro de Crónica Y este hombre Era un hombre Que estaba apenas De 35 años Estaba probablemente Comenzando a vivir Y allí comienza A ocupar el reinado Se cree Según algunos estudiosos De la Biblia Que fue uno de los tiempos Más espirituales Para todo el pueblo De Judá Para todo este reino Fue un tiempo espiritual ¿Por qué? Porque este hombre Amaba a Dios De verdad Era un hombre Que dejaba Que sea Dios Quien lo guiara Quien lo dirigera Quien lo enseñara En todo lo que Él tenía que hacer Y dice Que este hombre Levantó un avivamiento En este momento ¿Por qué? Porque él tomó A sacerdotes Leditas Príncipes Y lo envió Por toda la ciudad Para enseñar La palabra Y la ley De Moisés Esto comenzó A marcar Una gran diferencia En el pueblo Esto comenzó A dejar ver Que el pueblo Dependía De la gracia De Dios Dependía Del favor De Dios Y de hecho Los árabes Y las demás Naciones Que estaban Alrededor De Judá Comenzaron A ver Cosas Que ellos No veían En el pueblo Y dice la Biblia Que el temor Del pueblo Cayó Sobre las demás Naciones El pueblo Comenzó A experimentar Un tiempo Maravilloso Josafat No tenía Que pelear Josafat No tenía Que salir A la guerra Era un tiempo De paz Para el pueblo Era un tiempo De estabilidad Para el pueblo Había riquezas Había estabilidad En todo el pueblo Los príncipes Los sacerdotes Todo estaba Funcionando De la manera Que Dios Quería Que funcionara De hecho Tenía cinco Comandantes Para guiar El ejército ¿Por qué? Porque el Fortaleció El ejército Comenzó A levantar Un ejército Íntegro Un ejército Que pudiera Enfrentar En momentos De guerra Aunque ellos En este momento No estaban Peleando Con nadie Este hombre Se encargó De hacer Todas estas Cosas De manera Que las demás Naciones Le enviaban A ellos Ayuda Colaboración Para que ellos Pudieran hacer Todo lo que ellos Necesitaban hacer Con estas ayudas Y de esta manera Josafat Comenzó A levantar La estructura En el pueblo Comenzó A levantar Las edificaciones Del pueblo Con la ayuda Que le daban Las demás Naciones Sin embargo Dentro de este Ambiente De paz Dentro de este Ambiente De estabilidad Dentro de este Ambiente De regocijo Para el pueblo Probablemente Dice la Biblia En el capítulo 20 Que tomamos hoy Como referencia Que vinieron Unas naciones Del otro lado Del mal Muerto En contra De Josafat Dice la Biblia Del otro Lado De Asesón Tamar Que es Engadit Eso era Del otro Lado Del mal Muerto Estas naciones Vinieron Los Amonitas Los Moabitas Los Neumitas También Esta gente Vinieron Contra el pueblo De Israel Contra el pueblo De Judá En este momento Allí estaba Este pueblo Que no sabía Que hacer En lo aparente No sabía Que hacer No entendían Que iban a hacer En este momento Porque a Josafat Se le acercaron Y le dijeron Vienen grandes naciones Contra nosotros Se han reunido Unos pueblos Contra nosotros Se ha reunido Una gran multitud Que viene del otro lado Para tratar De hacernos guerra A nosotros Y una de las cosas Que a mi me llama La atención Es que la Biblia Enseña claramente En este capítulo Que dice que Josafat Tuvo Temor Que fue lo que tuvo Es natural Tener temor Cuando nos sentimos Amenazados Es natural Sentir miedo Cuando nos sentimos Que nos amenazan Y no solamente Cuando sentimos Que somos amenazados Sino cuando sentimos Que quien nos amenaza Aparentemente Es más fuerte Que nosotros Dígale a alguien El temor Es natural Es natural Lo que no es natural Es que tú Retrocedas Cuando tienes temor Lo voy a volver A repetir otra vez El temor Es natural El hombre de Dios Y la mujer de Dios Siente temor A veces Usted ve a alguien Aquí Usted piensa Que es un superhéroe Y no lo es A veces A veces Nos tiembla En la pierna A veces Sentimos Que el corazón Nos late rápido A veces Sentimos Que hay cosas Que son más Grande que nosotros Y que no sabemos Cómo la vamos A resolver Que no sabemos Cómo vamos A enfrentar Esas cosas Y muchas veces El temor El miedo El pánico Te hace declarar Cosas que no son Y te hace ver Todo contrario A lo que Dios Ha marcado Para ti El temor Muchas veces Te hace ver Fantasma Donde es Dios Que está obrando O pregúnteselo A los discípulos Cuando se estaban Hundiendo Pregúnteselo Que ellos vieron Vieron un fantasma Y no era un fantasma Era Jesús Que venía caminando El temor Te hace ver Que las cosas No van a funcionar El temor Te hace ver Que las cosas No van a marchar Como tú estás esperando Que vayan a marchar Porque otro problema Que nosotros tenemos Es que creemos Que el hecho De que Dios Nos llamó Quiere decir Que no vamos A enfrentar problemas Quiere decir Que no vamos A enfrentar ataque Y te equivocaste Porque precisamente Cuando Dios te llama Tú vas a tener Al enemigo de frente Contra ti Precisamente Cuando Dios te llama Tú vas a tener El ataque del enemigo Y la amenaza Del enemigo Frente a ti Y él tuvo temor Pero nosotros Aún teniendo temor No podemos retroceder Tocale al que está Al lado tuyo Y dile Nosotros no somos De los que retrocedemos Quiero que se lo enseñe Otra vez Dile Nosotros no somos De los que retrocedemos Y de hecho Pablo cuando vio A Timoteo Medio débil Aleluya Pablo cuando vio A Timoteo Medio débil Dijo Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía No te acobardes No nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Sino de amor De fe Y de dominio propio No puedes No puedes acobardarte Porque hay gente Hermano Que cuando sintieron La primera amenaza Del enemigo Se arrinconaron Se escondieron En cuevas espirituales Se allí Se Se aislaron Del propósito De Dios Por temor Y eso sucede Muchas veces Con nosotros Cuando creemos Que vamos bien Y sentimos una amenaza El temor Nos hace escondernos El temor Nos hace retroceder Cuantos ministerios Estancados por temor Cuantos hombres De Dios Estancados por temor Cuanta persona Que Dios Escogió Estancados por temor Cuanta gente Que en vez de avanzar Están yendo Hacia atrás Porque tienen miedo Porque le tienen miedo A las amenazas Del enemigo Porque le tienen miedo A las cosas Que el enemigo Está haciendo Vamos a tomar El ejemplo De Josafat Que fue el ejemplo De muchos hombres De la Biblia Cuando tuvo temor Confió en Dios Por eso dice el Salmo Cuando tengo miedo En ti confío Cuando yo tengo miedo En ti confío Cuando siento Que hay amenaza Contra mí En ti confío ¿Sabe por qué Josafat Cambió el temor Por la confianza? Porque dice la Biblia Que tuvo temor Pero dice Que se humilló Y humilló Su rostro Delante de Jehová Su Dios Para consultarlo Eso es lo que hace El hombre de Dios Él no se fue Retrocedió Y dijo al pueblo Vámonos de aquí Escapemos Sálvese quien pueda No Él le dijo Nosotros necesitamos Hablar con el que Nos llamó Nosotros necesitamos Hablar con aquel Que nos escogió Nosotros necesitamos Hablar con el que Nos dio a nosotros Este lugar En el que nosotros Estamos Alabados el nombre Del Señor Tú quieres salir Huyendo No, no, no puedes Salir huyendo Tú necesitas Hablar con Dios Porque Él fue Que te puso En el lugar Donde tú estás No puedes salir Huyendo Aleluya Si fuera fácil Como dicen Cualquiera lo lograría ¿Crees que es fácil Un ministerio? ¿Crees que es fácil Porque ves que Otros lo están logrando? No, no es fácil No, no ha sido fácil Ha sido difícil Pero lo que Lo que marca la diferencia Es cuánto tú Confías en Dios Eso es lo que Marca la diferencia O si no Pregúnteselo a David Pregúnteselo a David Que estando En el capítulo 30 Del primer libro De Samuel David estaba En un momento De apuro De aprieto Se recuerda Que le dieron A Zilab En el Negev Le dieron ese lugar Que el Rey Aquí se lo dio Porque David Huyó de Saúl Y estaba en aquel lugar Él dijo En algún momento Esto me va a matar Saúl ¿Cree usted Que David Le tenía miedo A Saúl? No Él respetaba La investidura Que había en él Lo voy a volver A repetir Él respetaba La investidura Que había en él ¿Cree usted Que David No tenía hombre Que le arrancaran La cabeza A Saúl? No lo vio Él en algunos momentos Que podía matarlo Y no lo hizo Porque dijo No voy a levantar Mis manos Contra el ungido De Jehová Que lo haga otro Si quiere Pero yo no voy A levantar mis manos Contra el ungido De Jehová Yo no voy A levantar mis manos Contra el ungido Y hay gente Que se le hace Tan fácil Hablar tan mal De los pastores Y de los líderes Se le hace Tan fácil Hermano Hacer cosas Sin temor Alguno Sin problema Alguno Esa gente No tiene el corazón Que tenía David Escríbalo Que esos cálculos No fallan Esa gente No tiene el corazón Que tenía David El corazón Que tenía David Sabía Que él no estaba allí Para competir con él David sabía Que Dios Había llamado A ese hombre En un momento determinado Y él tenía que dejar Que Dios hiciera Lo que él quisiera Porque él no era Dios Para vengarse de él Que Dios haga Lo que él quiera con él Pero aún pasando Por este momento difícil Escúcheme por favor Aún pasando Por este momento difícil Dice la Biblia Escucha lo que dice La palabra Dice la palabra Que los filisteos Identificaron Que David estaba En la retaguardia De ellos Porque el rey Aquí se le dijo Ve acompáñame A la guerra Yo quiero que tú Vayas conmigo Y David le dijo Yo no tengo problema Yo voy Mire como estaba David No yo voy No hay problema Pero los filisteos Los príncipes Cuando fueron a pasar Revista de los miles De hombres que tenían Se dieron cuenta Que David Sus cuatro Sus seiscientos hombres Estaban allí Y ellos dijeron Que buscan estos hebreos Aquí Porque el enemigo Te identifica Aún donde tú estás Y el enemigo Sabe quién tú eres Aún donde tú estás Y tú sabes Lo que le dijeron ellos Quiere que te diga Lo que le dijeron Los filisteos Aquis El rey Aquis dijo Para mí David Es como un ángel Ante mis ojos Yo no tengo problema Con él Y era verdad No había problema Y él le dijo Para mí David No tiene problema Y ellos le dijeron Tú no has escuchado Que en las danzas Decían Saúl mató su mile Y David mató A sus diez miles Tú no has escuchado Que este fue El que le cortó La cabeza El gigante Goliath Tú no sabes Que es un peligro Que tú tienes aquí Que si este hombre Le da por virarse Contra nosotros Acaba con todos nosotros Tú no sabes Que uno de los hombres De ese hombre Mata sesenta hombres Se mete a la cueva De un león En medio de la nieve Y lo mata Wow Son gacelas Tú no sabes Y Aquis le dijo Vete que no hay problema Y cuando David Se devolvió Para su casa Tres días de camino Encontró Que todo estaba quemado Todo estaba en ruina Todo estaba dañado Y dice la Biblia Que lloraron Hasta que le faltó Las fuerzas No había nada Hermanos Se habían llevado Los hijos Las esposas El ganado Los ancianos Todos se lo habían llevado Los amalecitas Se lo llevaron Otra vez los amalecitas Los amalecitas Se lo llevaron Pero dice la Biblia Escuche Que los que David Esto es duro ¿Sabe por qué? Porque la gente Que David entrenó La gente que David Recibió en la cueva De Adulán Era lo que ahora Estaban diciendo Vamos a matar a David Porque el culpable Es él Aleluya Es difícil Cuando tú esperas La ayuda de alguien Que tú ayudaste Y no te la da Es difícil Cuando tú esperas La ayuda de alguien Que tú esperas Que te ayude Porque en algún momento Tú lo ayudaste Y no te ayuda Aleluya Y muchas veces Dios permite Esas cosas Para que tú entiendas Que ni siquiera De ello dependes Para que tú entiendas Que de quien tú dependes Es de Dios Y no de los hombres ¿Alguien entiende esto? Por lo tanto Oiga lo que dice la Biblia Dice la Biblia Que David Se fortaleció En Jehová Su Dios Porque hay momentos Donde estás amenazado Estás oprimido Estás en batalla Pero tienes que sacar Fuerza de debilidad Porque tú no te puedes rendir Como que nada es nada No Tú no puedes rendirte Igual que como se rinde Cualquiera Tú tienes una fuerza Que Dios te dio Que no fue para que te rindieras Tú tienes una fuerza Que es para que te levantes Cuando otros se caen Que es para que avances Cuando otros están detenidos Que es para que crezcas Cuando otros Están quedando pequeños Alguien tiene que entender Esto hoy aquí Y vuelvo y retomo a Josafat Josafat tuvo temor Pero se humilló ante Dios Pregunto Cuando tú tienes temor ¿Qué haces? No me respondas Simplemente Contéste a usted mismo Cuando tú tienes temor ¿Qué haces? Yo sé lo que hago Cuando tengo temor Yo sé a dónde voy Cuando yo tengo temor Yo sé a dónde acudo Cuando yo tengo temor ¿Cuál es tu refugio Cuando tienes temor? ¿Cuál es tu ayuda Cuando tienes temor? ¿Quién es tu socorro Cuando tienes temor? ¿A quién acudes? A consultar a un hombre A la línea psíquica La gente que me está escuchando A través de las redes sociales Cuando tienes temor ¿Qué haces? Aleluya Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí Se levante en guerra Yo estaré confiado Es difícil confiar Es difícil confiar cuando hay temor Es difícil confiar Cuando vienen enemigos grandes Contra ti Y dice la Biblia Y dice la Biblia Que él se humilló Ante Jehová su Dios Eso Lo primero fue que tuvo temor Lo segundo fue que el temor No pudo sacarlo de Dios El temor lo empujó a Dios El temor lo empujó A la dependencia de Dios Lo tercero que ocurre Es que él utiliza Una de las almas de guerra Más poderosas Dice la Biblia Que convocó ayuno Aleluya ¿Y en qué estamos en este tiempo? ¿En qué estamos? No lo escucho ¿En qué estamos? Y él dijo Que convocó Un ayuno colectivo Dijo Aquí va a ayunar Desde el más grande Hasta el más pequeño Aquí va a ayunar Todo el mundo Aquí va a ayunar Todo el mundo Dígale a alguien Estrategias espirituales Dígale Estrategias espirituales Ahora quiero que usted Escuche Cuando vaya a casa Lea el capítulo 17 De segunda de crónicas Y se va a dar cuenta Que tenía él Uno de los ejércitos Más grandes Pero él no pensó Militarmente Pensó espiritualmente Te voy a hacer Una pregunta ¿Cree usted Que un hombre Pensando militarmente En el problema Que estaba Josafá Si hubiese tenido Una amenaza De esa magnitud Que él hace Le dice a sus hombres Prepárenme el ejército Aleluya Prepárenme el ejército Y vamos a pelear Le pasó a un hombre De Dios Que dependía de Dios Que tenía Dios Y que sabía Quien era Dios Cuando se vio En un momento Dijo vamos a censar Al pueblo A ver con cuantos Hombres yo cuento Y alguien le dijo No lo censes Que tú nunca has dependido Del pueblo No lo censes Que tú nunca has dependido Del pueblo Y cuando lo censó Comenzó la mortandad ¿Tú sabes por qué? Porque él dejó De confiar en Dios Para confiar En el pueblo Que él tenía Y tócale al que está Al lado tuyo Y dile No importa lo grande Que es el pueblo Siempre necesitaremos La provisión La fuerza La confianza Alguien tiene que decir Amén aquí hoy Siempre dependeremos De él Hay gente hermanos Que automáticamente Se le presenta Cualquier situación Ellos acuden Ante el hombre Acuden Ante cualquier cosa Van a buscar Los recursos humanos Pero Josafat dijo Esto no es cosa normal Esto es cosa Que se resuelve De manera espiritual Esto es cosa Que hay que resolverla De manera espiritual Él dijo Estos problemas No se enfrentan Yo tengo ejército Y yo sé que hay hombres Que pueden pelear En el ejército Yo sé que hay hombres Que saben tirar el arco Yo sé que hay hombres Que saben tirar la espada Que saben pelear Pero él dijo No importa lo que sepan Ellos pelear Cuando Dios No está contigo hermano Tú puedes tirar la espada Que tú tires Cuando Dios No te está dirigiendo Por un camino Tú puedes ser El más sabio allí Y Dios te deja Que corra Corre lo que tú quieras Cuando te cansa De tirar golpe al aire Dios te dice Terminaste Ahora déjame a mí Ahora déjame a mí Porque yo puedo llegar Donde tú no puedes llegar Porque yo puedo vencer Lo que tú no puedes vencer Porque yo puedo matar Lo que tú no puedes matar Urraba secata Levanta tu mano Y adora la gloria de Dios ¿De quién tú dependes? ¿De quién tú dependes? El salmista dijo Alzaré Mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá Mi socorro? Y él dijo Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra ¿De quién tú dependes? Dios mío Yo siento la gloria De Dios aquí Yo siento la gloria De Dios aquí ¿De quién tú dependes? ¿Del título? ¿Del cargo en la empresa? ¿De los enllaves Que tú tienes en el gobierno? ¿De los amigos Que tú tienes Que son funcionarios? ¿De quién tú dependes? Aleluya Y Dios muchas veces Va a permitir Que esas puertas Se te cierren Que esas coyunturas Se te cierren Que esos amigos Te den la espalda Santo Para que tú entiendas Que es Él El que sabe Soy yo Te dice Dios Wow Sacatá llama El que sabe Soy yo El que sabe Soy yo El que sabe Soy yo Aleva la gloria De Dios Levanta tu mano Dios mío Siento la gracia de Dios Siento que le están Acelerando a alguien Siento que a alguien Le están poniendo el pie En el acelerador hoy Una cosa llama Siento que a alguien Aquí le están levantando Siento que aquí hay guerreros Que toman su posición Siento que aquí Ay, ay, ay Siento que aquí hay gente Hoy A Dios A Dios Sea la gloria Siento Siento que hay una corriente Que se mueve En esta casa Ahí está el poder de Dios Repesa llama Levanta tu mano Tú no dependes del hombre Tú no dependes de la espada Tú dependes de Dios Yo dependo de Dios Nosotros dependemos de Dios ¿De quién tú dependes? ¿De quién tú dependes? ¿De quién tú dependes? ¿A quién es que tú le crees? Dios no quiere que le creas solamente de boca Dios no quiere que tú solamente digas Yo confío en ti Cuando hay que confiar No confías Dios quiere que confíes Cuando siente que el mundo Se te pone gris Cuando siente que todo se te oscurece Ahí Dios quiere que dependas de Él Ahí Dios quiere Porque es fácil profetizar Desde donde todo Todo está normal Pero cuando tú tienes que profetizar En medio de la tempestad Y decirme voy a salir airoso De esta también Yo de esta voy a salir airoso Yo de esta voy a salir Con más fuerza que nunca Wow gloria a Dios Hay gente aquí gloria a Dios Que tiene que escuchar esto Fue como Dios le dijo a Pablo Mientras iban en la embarcación Le digo ninguno de los que están contigo Van a perecer Nadie se va a morir Aleluya Pastora ninguno de los que están contigo Van a perecer Van a llegar hasta donde Dios Digo que van a llegar Se van a mantener firme En medio de la tempestad Y aquí hay alguien Que tiene que creer esto hoy Nosotros dependemos de Dios Por eso Pablo le dijo Hermano con días que no comían Le dijo ninguno de los que estamos aquí Vamos a perecer Pablo tú estás loco Tenemos días que no vemos ni sol Ni estrella Ni luna No vemos nada Tenemos días que los que estamos Estirando todo el alimento Para el mar Le dije que ninguno Vamos a perecer Porque el Dios De quien yo soy A quien yo sirvo Me visitó anoche Y me dijo que todos Todos vamos a llegar Al puerto Todos vamos a llegar Al lugar seguro Alguien tiene que creer Creer esto hoy Vamos a llegar Hasta donde Dios dijo Que íbamos a llegar No nos vamos a morir En medio De esa tempestad Dice que convocó a Juno Por favor siéntese unos minutos Siéntese unos minutos Por favor Gloria al nombre del Señor Que yo tengo que darle esta palabra Dice la Biblia que convocó a Juno Una estrategia espiritual Que no falla Y como le decía esta mañana Mucha gente ha cambiado esto Aleluya Mucha gente se ha desviado Por otras cosas Y usted me va a disculpar Con esto De hecho hay algunos Que dicen no El ayuno de Daniel No importa Usted lo hace Como usted entienda De acuerdo Pero a veces Yo creo en el sacrificio Yo creo en cuando Tú doblegas tu alma Yo creo en cuando Tú te doblegas Que no dependes De comer nada ese día Que dice estoy en ayuno total Estoy en sacrificio total Y aquí me quedaré Y aquí viviré Y aquí me mantendré En sacrificio Que nadie te ve el rostro En el trabajo Como pálido Como descayendo No Usted está fuerte Usted está fuerte Usted se mantiene fuerte No le digas a nadie Que no hoy estoy en ayuno Al otro estoy en ayuno Hoy no al otro Estoy en ayuno Hoy no al otro Estoy en ayuno Al otro estoy en ayuno Hermano Ahí usted perdió el ayuno ya Manténgase en silencio Hágalo para Dios Porque cuando tú lo hablas Ya tienes tu recompensa Pero cuando tú te mantienes En silencio En secreto Aleluya El Dios al cual tú Le estás ayunando Te va a recompensar Y dice la Biblia Que ellos Convocaron a ayuno Pero a mí me llama La atención algo De los hombres espirituales Y los hombres de Dios En la Biblia Él no solamente Convoca ayuno Escuche Él no solamente Convoca ayuno La Biblia dice Que después Que convocaron A ayuno Él comenzó A hablarle A Dios Y tú sabes Lo que él comenzó A recordarle A Dios Su palabra Porque hay momentos Donde tú tienes Que recordarle A Dios Su palabra Por eso Es importante Estudiarla Por eso Es importante Comprender Lo que dice La palabra Porque cuando tú Comprendes Lo que dice La palabra Tú vas a la palabra Y le dices Señor Tu palabra Dice Es que no es Su nombre No Es tu palabra Que lo dice Tu palabra Dice Aleluya Que no he visto Justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Tu palabra Es que lo dice Tu palabra Lo dice Y yo confío En tu palabra Yo creo En tu palabra ¿Sabe lo que Él comenzó A decirle Señor? Tú dijiste Que este pueblo Cuando se viene En problema Iba a venir aquí Y va a aclamar Y tú le ibas A escuchar ¿Sabe de dónde Él tomó eso? De cuando Salomón Edificó el templo ¿Se recuerda? Que Dios le habló A Salomón Del verso conocido De crónicas Si mi pueblo Se humillare Sobre el cual Mi nombre Es invocado Lea el contexto Era Dios Diciéndole a Salomón Todo el que se encuentra En apuro En problemas En situaciones difíciles Del pueblo Aún no esté En el pueblo Si abre la ventana Hacia este templo No importa Donde esté Yo lo oiré Yo lo oiré Perdonaré Su pecado Y sanaré Su tierra Yo no sé usted Pero se lo diré Con convicción Cuando yo hablo Con él Yo sé Que él me escucha Se lo voy a volver A repetir Y no sé Si usted lo cree Igual que yo Pero cuando yo Me doblo Doblo mi rodilla Ante Dios Yo sé Que yo no estoy Perdiendo Una gota De tiempo Yo reconozco Que a quien Yo le estoy Hablando Él está oyendo Por eso es Que la Biblia Dice que El oído De Jehová Está atento Al clamor De los gustos Dios me escucha Y creo Que a usted También lo escucha Pero muchas veces El enemigo No quiere Que tú creas Que Dios Te escucha Para creerte O para hacerte Entender Que estás Perdiendo el tiempo No usted No está Perdiendo el tiempo Usted está Invirtiendo Ese tiempo Valioso Y dice Que él le recordó A Dios Su promesa Porque hay momentos Donde tú tienes Que hablar Con Dios Y decirle Señor Esto está pasando Yo le decía Que el día Pasado Que había Algunas situaciones Que tuve que Irme de rodillas Y decirle Señor Tuve que hablarle Y recordarle Algunas cosas Que ya Él había tratado Conmigo Porque hay momentos Difíciles No se crea Hay dificultades Y usted tiene Que hablarle A Dios Y recuerdo Que ese día Dios comenzó A organizar Todo En la mañana Hablé con él Le digo Me siento No sé Habla conmigo Dime algo Tú has hecho Esto He hecho Todo esto Algo Ese día Comenzó Todo comenzó A marchar bien Porque yo creo Que cuando yo le hablo Él no escucha Y por eso a veces El diablo no quiere Que tú ores Y él le recordó A Dios La promesa Escuche con cuidado Ahora que le voy A decir esto No solamente Le recordó A Dios La promesa Le dijo A Dios Señor Yo quiero Que tú hagas Esto Tú sabes Por qué Porque en tu oración Tú tienes que establecer Prioridades Cuáles son las prioridades Que tú estableces En la oración Ah no Señor Yo quiero esto Yo quiero aquello Yo quiero lo otro Yo quiero No, no, no Prioridades En la oración Que tú quieres Si no pregúntaselo A Bartimeo A Bartimeo Estaba Cállese No y cállese Cállese Todo el mundo cállese Cuando Cristo lo llamó Le dijo Que tú quieres Que me sale Quiero ver No veo Estableció prioridad En su oración Bartimeo probablemente No tenía dinero Y quería dinero Probablemente No tenía casa Y quería una casa Probablemente Tenía algunas deudas Que quería resolver Y no tenía Para resolverla Pero él tenía Una prioridad Yo necesito Que tú me devuelvas La vista Y tú Que le estás pidiendo A Dios Cuáles son las prioridades Que tú estás estableciendo En la oración Que tú estás pidiendo Que tú estás hablando Oh Gloria Al nombre del Señor A qué tú te refieres Cuando oras Cuando hablas Con el Que es lo que tú quieres Porque Dios Está esperando Que tú establezcas Prioridades En la oración Y él habló Con Dios Pero sobre todo A mí hay algo Que me llama la atención Es que un hombre Con un ejército Un hombre Con paz Un hombre Que podía Contactar Algunos reyes Y algunas naciones Y venían a ayudarle Él dijo Jehová Viene un pueblo Contra nosotros Muy grande Y te voy a decir La verdad Porque a Dios Hay que serle sincero Te voy a decir La verdad Yo no puedo Es más Te voy a decir más Yo no sé Ni siquiera Qué hacer Porque hay momentos Donde tú no sabes Qué hacer Honestamente Hay momentos Donde tú no sabes Qué hacer Señor No sé qué hacer Y a Dios Le gusta que tú No sepas qué hacer Porque Él Si sabe lo que va a hacer Cuando tú no sabes Qué hacer Él sabe qué hacer Cuando tú no sabes Qué hacer Él sabe Entendió Él sabe qué hacer O si no Pregúnteselo A Felipe En el capítulo 6 De Juan Miles de hombres Vinieron aquí A escuchar la palabra Y el Señor Le estaba dando la palabra Pero hubo un momento Para alimentarlo Y llamó a Felipe De 12 que tenía Llamó a Felipe Y le dijo Felipe ¿De dónde compraremos pan? Para alimentar Esta gran multitud Y dice Y Él Le hizo esta pregunta Pero Él sabía Lo que había Y hacer ¿Qué era lo que Él sabía? Tú estás siendo amenazado Por el enemigo Dios sabe lo que va a hacer Pero Él está esperando A ver cuál es tu actitud Él está esperando Cuál es la decisión Que tú tomas Él está esperando Qué es lo que tú vas a hacer Cuando el enemigo Te amenaza Eso Él está esperando Cuál es la decisión Que tú vas a tomar Tú crees que Dios No te está viendo Cuando tú estás siendo amenazado Tú crees que Dios No te está viendo Cuando tú estás en el corazón Del proceso Él te está viendo Él te está viendo Pero Él quiere saber Lo que tú vas a hacer La mujer cananea O sirofenicia Señor Mi hija está gravemente Atormentada por un demonio Ayúdame Y el Señor callado Volvió otra vez Mi hija está atormentada Y el callado Señor Mi hija está atormentada Y el callado Pero Señor Respóndele Él está hablando El Señor quería ver Hasta dónde Él iba a llegar Él quería ver Cuál era la capacidad De la fe De esta mujer Él quería ver Si realmente Ella tenía fe Y cuando Él Se cansó De ignorarla Humanamente hablando Él le dijo No he sido yo enviado Sino a la oveja perdida De la casa de Israel Y ella dijo Sí, sí Yo lo sé Yo estoy clara de eso Pero aún De la migaja Que cae De la mesa Aún de la migaja Que cae de la mesa Aún de esa Comen los perrillos Ni siquiera Se sentía digna Y el Señor dijo Ni aún en Israel He hallado tanta fe Como la fe Que tiene esta mujer Aleluya Porque hay gente Que se cree digno Hay gente Que se cree digno Y a veces Dios le gusta Trabajar con aquellos Que no se lo creen Con aquellos Que aún son Ellos dicen Señor No sé Cuando tú dices Que no sabes Qué hacer Pero dice Como Josafat Pero a ti Vuelvo mi rostro Aleluya A ti Yo vuelvo Mi rostro Hacia quien Tú estás volviendo Tu rostro Él dice Yo a ti Vuelvo mi rostro Dios A ti Vuelvo Mi rostro Porque yo no sé Qué hacer Es que no sé Qué hacer ¿Sabe lo que Josafat Le está diciendo A Dios Haz lo que tú Quieras Hazlo como tú Quieras Porque yo no sé Qué hacer Yo pudiera Llamar a mi ejército Y ellos pelearían Yo pudiera Mandar a buscar A los reyes Amigos míos Y ellos pelearían Yo pudiera Convocar Gente fuerte Y ellos pelearían Pero no sé Qué hacer No sé Cómo hacerlo Y automáticamente Él dejó de hablar Y entendió Que no sabía Qué hacer Entró en proceso La marcha De Dios Y ahí es donde A mí me gusta Entró en proceso La marcha De Dios Y sabe Cuando entró En proceso Cuando en medio De este clamor Que él estaba en pie Clamando a Dios Y la gente en ayuno Clamando a Dios Dice la Biblia Que se levantó Un levita No fue un profeta Que se levantó No fue un apóstol No fue un obispo Se levantó Alguien sencillo Allí Y ese sencillo Que estaba En la oportunidad Correcta De Dios Y que probablemente Era de estos Que no salían mucho En la palestra Pública A ese Dios Señaló Por eso tú no puedes Menospreciar El que está Al lado tuyo Por eso no puedes Menospreciar A esa gente Que probablemente Tú no lo ves En nada O que para ti Lo que le está Haciendo No representa Nada Porque muchas veces Esa persona Puede estar Conectado Con la Conexión Espiritual Del cielo Y Dios Le habló A él Y le dijo Mira dile A Josafat esto Y le dijo A todo el mundo Escuche la palabra De Jehová Oídlo pueblo Oídlo Josafat Oídlo los príncipes Oídlo todo Oídlo todo Esa gran multitud Que viene Contra ustedes No es nada Comparada Contra la grandeza Del Dios Al cual nosotros Le servimos Y le digo Porque no son ustedes Los que van a pelear Vuelve y dile a alguien No somos nosotros Los que vamos a pelear Porque nosotros No podemos Porque nosotros No tenemos La capacidad Porque nosotros No tenemos La fuerza Oídlo Porque la batalla Es de Jehová Escuche Oiga lo que le dice Le dice Mañana no saldrán Los guerreros Mañana no saldrán Los que sacan La espada Mañana no saldrán Los que saben Moverse en la batalla Mañana saldrán Los que cantan Mañana saldrán Los que cantan Hoy vamos a cantar Y hay cosas Que hoy van a romperse En el mundo espiritual Hoy vamos a cantar Aquí Y hay murallas Que se van a caer Como cuando el pueblo Gritó en Quericó Y las murallas Se cayeron Abasayama No son los guerreros Que van a salir A la batalla Son los que cantan O muchachos Prepárense Que vamos a cantar Ahora Vamos a dar un golpe En el reino De las tinieblas En el nombre de Jesús Pero yo quiero Que usted escuche esto Le dice No es con espada Zacarías Dile a Sorobabel Que no es con espada Pastora No es con espada No es con ejército Es con mi espíritu Dicho Jehová No es con espada No es con ejército Esta palabra es para alguien Hoy aquí No es con espada No es con Es con mi espíritu Es con mi espíritu La dirección Atrás El espíritu La guianza Atrás El espíritu ¿Sabe por qué Es con su espíritu? Porque si Josafá hubiese salido Con el pueblo A pelear Pierde la batalla Pero como era Con el espíritu A veces Dios Hace cosas Que humanamente hablando Tú no lo entiendes Predicador ¿Cómo así? No, tú no lo entiendes Humanamente hablando Es para que tú veas Que Él hace lo que Él quiere Con quien Él quiere Cuando Él quiera Eso es Él Así es Él Tú no lo vas a entender Él obra de esa manera Te lo voy a explicar Primera de Samuel Capítulo 13 Dice la Biblia Que no había espada En Israel ¿Sabe cuánta espada había? En todo el pueblo de Israel Dos Starling Tú estás seguro Léalo Capítulo 13 Del primer libro De Samuel Del primer libro De Samuel Dice la Biblia Que solamente Habían dos espadas ¿Quién la tenía? Saúl y Jonatán Eran lo único Que tenían espada Y el pueblo Necesitaba pelear Con los filisteos Los filisteos Estaban esperando Los filisteos Agarraron todo Todo lo que era De herrería De almar espada Y de todo Se lo llevaron Y cuando alguien Quería amolar Un cuchillo Para portar carne En la casa Tenía que ir Andalos filisteos No hay espada ¿Con qué peleamos? El pueblo Está esperando Esperando A ver con qué Van a pelear Y no pueden Saúl Que era el rey No sabía qué hacer Jonatán Era el único Y él Que tenían espada Nadie más Y había que enfrentar A los filisteos Y Jonatán Le dice a su padre De arma Acompáñame aquí Vamos Jonatán Si vamos ¿A dónde vamos? Al campamento De los filisteos Vamos a ir Pero como al campamento De los filisteos Nosotros no nos camine Vámonos Y cuando Jonatán Entró al campamento De los filisteos Mató a uno Con la espada Mató a otro ¿Sabe qué Jonatán Le dijo a su criado? Dios puede dar la victoria Con muchos O con pocos Dios no depende De la cantidad Dios depende De su capacidad Jonatán Le dijo No es con mucho Ni con poco Él hace lo que él quiera Y cuando Jonatán Fue matando Escuche lo que dice La Biblia Escuche Dice la Biblia Que hubo un temblor Un terremoto Hubo un movimiento Léalo Hubo un movimiento De esos movimientos Que Dios provoca Y que le está provocando Hoy al reino De las tinieblas Hubo un movimiento Un movimiento Y cuando hubo Este movimiento Escuche Los enemigos Los filisteos Voltearon la espada Contra ellos mismos Y ellos mismos Comenzaron a cortarse Contra su propia espada O contra ellos mismos Dios hace cosas Que tú no le entiendes Dios hace cosas Que nosotros No le entendemos Por eso Hasta él Le dijo A Josafat Le dijo Mírame No van a salir Los guerreros Los que saben mover Espada No van a salir No Ahora van a salir Los que cantan Escuche Los que cantan Van a salir Y cuando ellos Canten Cuando ellos Canten Mañana van a salir Y van a cantar Y cuando ellos Canten Tú verás El resultado Mañana Vamos a salir Y vamos a cantar Yo no sé Hoy lo que tú Vas a cantar Si vas a gritar Si vas a cantar Yo no lo sé Yo lo que sé Es que hoy Hay cosas Que se van a caer En el nombre De Jesús Levanta tus manos Gloria al nombre Del Señor Cuando en la batalla Esté Te buscaré Yo voy a ir Aquí que tiene que cantar Di algo Di algo Di algo Di algo Di algo Di algo Que se está rompiendo Algo está ocurriendo Te buscaré Señores Solamente canten Solamente canten Solamente canten Solamente canten Solamente canten Solamente canten Oh Hay victoria hoy Hay victoria hoy Van a sentir Río de agua viva Canta Vas a sentir Que la vida te vuelve Canta Vas a sentir Que algo se rompe Canta Esto es profético Hoy Soplo de vida Soplo de vida Esto es profético Hoy Solamente canta Dios mío Cuando el pueblo Comenzó a cantar Al otro día Cuando el pueblo Comenzó a cantar En la mañana Los de Amón Los moabitas Y los que habían venido Del otro lado Del río Se comenzaron A matar Unos con otros Josafán no sacó espada El ejército De Agudano Sacó espada Y Oba Peleará Por vosotros Yo quiero que cantes Yo quiero que cantes Canta 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 Repasar Hay un acuerdo Aquí hoy Tómate de la mano Del que te queda al lado Que hay un acuerdo Aquí hoy Tómate de la mano Del que te queda al lado Que hay un acuerdo Aquí hoy Gloria a Dios Josafán dijo Creed a Jehová Y creed a sus profetas Creed a lo que Dios Está diciendo Quizás alguien lógico Dijo Josafán Pero es que eso es un suicidio Meternos con esa gente Cantando Y saquen trompetas Saquen instrumentos sonoros Toquen la trompeta hoy Repasar Repasar Carrabas Ay, ay, ay Hay unas cadenas Que se están rompiendo hoy Hay unas cadenas Que se rompen hoy El poder de Dios Se está moviendo El poder de Dios Se está moviendo Canta 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 Cuando cantas Retrocede la tiniebla Retrocede los amonitas Retroceden ahora Ahora, ahora Canta, 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 canta Yo te buscaré Canta Cuando en la batalla estoy Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Hay una invasión de gloria aquí hoy Hay una invasión de gloria aquí hoy Te di que que cantes Dile algo a Dios Pero dile algo a Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Ahí donde tú estás Tomado de la mano Del que te queda al lado Esa unión es de acuerdo ahora Estamos unidos en el Espíritu Estamos unidos en el Espíritu Señor y aquí hay gente Que vino a esto hoy Aquí hay gente Que vino a esto hoy Santo Dios Aquí hay gente Que no va a tener que pelear Dios peleará por ti En el trabajo Dios peleará por ti En la universidad Aquí hay gente Que no va a pelear Te di que que peleará Dios Dios va a levantar La bandera a tu favor Que se mueran los demonios Fuera 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 Mira Dios mío Mira como se rompen la cadena Ahí se rompen la cadena Repas Sácata Repas Repas Sállama Ahí está Te toca el poder de Dios Te toca el poder de Dios Te toca Pai 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 Míralo Cuidado que no se golpee la gente ahí Espíritu de Dios Te abraza la gloria 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 de Dios No te sueltes 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 La palabra es victoria La palabra es victoria No te ha dado Dios espíritu de temor Dios no te diseñó para que retrocediera No te detenga el temor Dios mío Que raro Hoy es tiempo de cantar 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 Adóralos 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 Dios mío que unción siento aquí hoy Siento, siento Siento que se limpian los aires Siento que se limpian los aires Siento que se limpian los aires Siento que se rompen las cadenas Siento la gloria de Dios Siento la gloria de Dios Cuidado, cuidado ahí, cuidado ahí Cuidado ahí Espíritu de Dios Que se pudre el chugo A causa de la unción A causa de la unción Alguien tiene que clamar Alguien tiene que orar Alguien tiene que cantar Alguien tiene que decir algo Porque se están rompiendo las cadenas No eres tú que va a pelear Es Dios que peleará Mira Yo quiero que hoy Tú hagas como hizo Ezequiel Ezequiel fue amenazado por Senaquerí Y humanamente hablando Senaquerí era más fuerte Pero Ezequiel tenía un Dios poderoso Los pueblos te verán débiles Pero el Dios al que tú le silbes Es poderoso Hay gente hoy que va a tomar la carta Que el enemigo le envió Como Senaquerí le envió a Ezequiel Gente que tendrá que hacer Como Ezequiel Agarra la carta ahora La carta de amenaza Que te enviaron La carta de cáncer Que te enviaron Santo Dios La carta de leucemia La carta de falsemia Abasayama La carta de divorcios La carta La carta De que tus hijos Se van a perder en las drogas Tome esa carta Tómalas Padre amado Pero que aún sí Agarra la carta Agarra la carta Padre 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 Tome la carta Ay, ay, ay Ay, 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 ay Hay amenazas Que son abolidas Hay cartas Que vamos a tomar La hora Tómala 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 Satanás Te equivocaste Demonios Se equivocaron Espíritu de las diablas Se equivocaron En el nombre de Jesús Dios Dios Esa carta de miseria Que te enviaron Agárrala Esa carta Esa carta diabólica Ese mensajero Que tocó tu puerta Agárrala Y dile Esa carta hoy Será abolida En el nombre de Jesús Toma la carta Tómala 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 Y simbólicamente Llévala al altar espiritual Toma la carta Toma la carta Toma la carta Toda amenaza Que el enemigo te hizo Tómala Tómala Esa carta no es tuya Uy, la pasada Cuando Ezequiel Agarró la carta Isaías le dijo Mira Mira La batalla No es contra ustedes La batalla Es contra Dios Y Ezequiel Tomó la carta Y le dijo Adiós Dios Esta amenaza No ha venido Contra nosotros Soplo de vida Las amenazas No han venido Contra ustedes Han venido Contra Dios Porque el que se mete Contigo Se mete con Dios El que se levanta Contra ti Y delante de ti Caerá Aleluya Porque no hay alma forjada Que contra ti Prosperes Dios mío No ha nacido el alma Que a ti te pueda destruir Agárrate Padre amado Los servidores Atentos allá atrás Los servidores Atentos Atentos Padre gracias Padre gracias Padre gracias Padre gracias Mire Yo no acostumbro a esto No me gusta Pero yo siento hacerlo hoy Tengo años de no hacer esto Años Quizás lo he hecho una vez o dos No lo hago Todo El que está aquí Que siente que el enemigo Lo ha amenazado De una forma u otra Con enfermedad Con situaciones difíciles Con lo que sea Muévase aquí alante Muévase aquí alante Yo quiero orar Recóganme Recóganme Tu viento sopla Y vaya Llanando Este lugar Tu viento sopla Tu viento sopla Y vaya Llanando Todo el que vaya pasando Usted tiene que creer Que Dios está aquí hoy Para Para hacer cosas maravillosas Señores Esto es una convocatoria profética Esto es una convocatoria espiritual Y yo sé que hay gente Que probablemente No entenderá Lo que está ocurriendo aquí Gente que no entenderá Lo que está ocurriendo aquí Pero ellos saben Que aquí está ocurriendo algo Porque aquí hay gente Que han sido amenazados Por el mundo espiritual Y le voy a decir algo más Aquí hay gente Que aman a Dios De verdad Y ellos saben Que Dios quiere hacer Cosas grandes con ellos Pero ellos dicen Predicadores Que no sé Cómo escapar De esas cosas Porque siento que hay cosas Que me atan Que me cautivan Que me oprimen Y hoy yo quiero orar por ti Quiero orar contigo Gloria a Dios Porque siento de parte de Dios Hacer esto Aleluya Oh Espíritu de Dios Toma esa carta Que te enviaron Ese diagnóstico Que te enviaron Tómalo 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 Espiritualmente hablando Tú estás frente Al altar ahora Tú estás frente Al altar ahora Abasanto Hay gente Que va a testificar De milagros Que están ocurriendo Dios mío A través de las redes sociales Están ocurriendo Eres alfa y omega Eres alfa y omega Dios eterno Todo Todo el que nos está viendo Conéctate con lo que está Ocurriendo aquí Conéctate con lo que está Ocurriendo Te adoramos Oh Espíritu Santo Cierra tus ojos El toca del Espíritu de Dios Está ahí ahora El toca del Espíritu de Dios Está ahí ahora El toca del Espíritu de Dios Está ahí ahora En el nombre de Jesús Toma la carta Tómala 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 Porque tú no pelearás Peleará Dios por ti Prepárate que desde hoy Verás puertas que se abrirán No eres tú Que la vas a tocar La tocará Dios Prepárate porque desde hoy Vas a ver cosas Y cuando Ezequiel Llevó la carta Ante Dios Y ante el altar Dice la Biblia Que apareció el ángel de Jehová Y sabe a cuánto Mató el ángel Mató a ciento Ochenta mil Muchos comenzaron a morir Todo lo que te está haciendo la guerra En este momento Retrocede Agarra la carta Y dile como le dijo Ezequías Jehová abre tus ojos y mira Abre tus oídos y escucha Porque es verdad que nosotros somos un pueblo pequeño Es verdad que Ezequías O escenaquería Ha conquistado grandes ciudades Y grandes naciones Pero nosotros le servimos al Dios Creador de los cielos y la tierra Quiero que tomen la carta Y comience a llevarla ante Dios Quiero que tomen la carta Y comience a llevarla ante Dios En el nombre poderoso de Jesús Llévala en símbolo profético Llévala en un símbolo profético Llévala al altar Llévala al altar Esas peticiones Y esas cartas Gloria a Dios Y declara que se rompe toda cadena del diablo Y que todo pacto que ha venido contra ti Y que todo lo que visitó a tu familia Quiere visitarte a ti Pero en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Cáncer Suelta las vidas Espíritus de las tinieblas Suelten las vidas Vamos 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 El poder de Dios está ahí moviéndose El poder de Dios está ahí moviéndose Solamente canta y declara Que toda carta negativa hoy se rompe 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 Rota 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 Tócalas Los servidores ¿Dónde están? Tócalas 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 Ahí está el poder de Dios Tócalas En el nombre de Jesús 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 Carta Hoy son abolidas El poder de Dios está ahí obrando ahora El poder de Dios está obrando ahora Obra sobre tu familia Obra sobre tu casa Ahí está el poder de Dios Tócalas Tócalas Rápacata Masocatara Macatá El poder de Dios está obrando ahí ahora ¿Dónde están los servidores? Pendiente aquí El poder de Dios está obrando aquí ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todo poder de las tinieblas Todo poder de las tinieblas Toda amenaza que ha venido contra ti En el nombre de Jesús La declaramos abolida Ahora, 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 ahora Yo declaro una cobertura especial Sobre esta casa Yo declaro una cobertura especial Sobre esta casa Hay un milagro hoy sobre ti, mujer Hay milagros que están ocurriendo hoy, ahora En el nombre de Jesús Hay milagros que están ocurriendo hoy, ahora En el nombre de Jesús Todo lo que te quería amedrentar Dile que el Dios al que tú le sirves Es más fuerte que esos Todo lo que te quería amedrentar Todo lo que te quería amedrentar En el nombre de Jesús Suéltalas Suéltalas Suéltala Ábrame pasos Demonios Demonios Fuera 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 Ahí está Dios mío Ahí está el poder de Dios Tócala Tócala Ahí está el poder de Dios Tócala Los servidores Acompáñenme aquí A esa mujer Hay un milagro sobre ti ahora Tócala A ellas Hay un milagro Espíritu de las tinieblas Tócala Tócala Los servidores aquí conmigo Tócala Recibe ahora Espíritu de las tinieblas Suéltala 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 Ahora 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 Cuidado 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 En el nombre de Jesús Están ocurriendo milagros Liberación En el nombre de Jesús Suéltala Espíritu de culebra Serpiente Pitón Suelta En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Quiero, quiero, quiero un servidor aquí Quiero una mujer aquí Una mujer Ponle la mano en el estómago Ponle la mano en el estómago En el nombre de Jesús Todo poder de las tinieblas Todo lo que ata vidas Todo lo que cautiva vidas aquí Te vas Te vas Perdiente a los servidores Te vas Espíritus De demonios Que vinieron alojados en cuerpos Te vas En el nombre de Jesús Yo quiero todo ¿Está oyendo? Ellos no tenían que ayunar Oye Oye ¿Está oyendo? Pastora, yo quiero que usted venga acá Líderes Vengan acá Todos los líderes Quiero como Aarón y Aur Al lado de ella Nadie se estremezca Ni se atormenta Gente ungidos Quiero aquí conmigo Vamos a orar Se da cuenta Se da cuenta Del poder que tiene el ayuno No lo escucho cantar Dios mío Aquí hay algo ocurriendo Espíritu de Dios Este ayuno ha roto cadenas Este ayuno ha roto cadenas Hoy Vamos Dios mío Siento la gloria de Dios Siento la gloria de Dios Siento la gloria de Dios Espíritu de Dios Espíritu de las tinieblas Vete Serpientes Solamente gente ungida Al lado de ella Son demonios que vienen En los cuerpos En el nombre de Jesús Te ordenamos Que suelta los cuerpos ahora Iglesia Iglesia Extienda la mano para acá Sobre estos líderes Y sobre la postura Repete 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 Y repaseta Siento la gloria de Dios 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 La gloria de Dios La gloria de Dios Quiero que le levanten las manos Como Arón y Urre levantaron las manos a Moisés Porque como dijo ahorita Estamos subiendo a lo más alto de la montaña Viene un mover tremendo para acá Viene una gloria tremenda para acá Porque la batalla No la peleaban ustedes Le está peleando Dios 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Dale el sueño que ella necesita Dale la victoria que ella necesita Dale la gracia que ella necesita Dale todo lo que ya está ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hoy se caen los muros Después de siete días de ayuno Después de siete días ayunando El pueblo dio siete vueltas Y al séptimo día Al séptimo día gritaron Al séptimo día gritaron Al séptimo día gritaron Aquí hay gente orando Ore 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 porque aunque usted vea un hombre de Dios también le da temor Ore, 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 ore Porque aunque usted vea un hombre de Dios aquí en el púlpito también le da temor También le tiemblan los pies También siente que las cosas no están saliendo bien Pero hay una diferencia Espíritu Santo Espíritu Santo Eres bienvenido a esto Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tu eres mi hijo El nombre de Dios Solamente ore, solamente ore, solamente ore, solamente ore Están confundidos los espíritu de la tiniebla, están confundidos Están confundidos Recibe nuevas fuerzas Recibe nuevas fuerzas Yo quiero culminar diciendo Cada sacrificio para Dios vale la pena Cada sacrificio para Dios vale la pena Y Dios hoy está aquí Y sé que a través de las redes sociales también hay personas Residiendo el impacto de Dios en su casa Dios impacta vida en su casa Porque es que para Dios no hay distancia, no hay barrera Gloria a Dios Cuando haya una convocatoria Hermano Asúmala con el propósito del lugar Pídale a Dios la fuerza necesaria Porque lo que se hace Espiritualmente hablando Usted no ve el efecto en el momento Espíritu de Dios gracias Si alguien hoy no necesita fuerza Llévate la mano a las rodillas Y al estómago Y oro en el nombre de Jesús Para que Dios te dé fuerza para la nueva jornada Para que cuando venga la debilidad Tú te fortalezcas en Dios Gloria al nombre del Señor Y usted tiene que creer Que Dios le da fuerza ahora en su rodilla Para orar Y le da fuerza en su estómago Para resistir Hermano míreme Míreme Mire esto Yo conozco muchas personas Que ellos dicen Yo voy Mañana voy a ayunar Hoy yo me voy a llenar bien Porque yo voy a ayunar mañana Hermano Come bien hoy Mañana te da más hambre Tú sabes cuál es el problema de la gente Que la gente cree que esto es natural Y no es natural Tú puedes beberte la vitamina que tú quieras Y hacer lo que tú quieras Y tú decir voy para un ayuno Confiando en esa vitamina Y no llegas Tú no vas a ningún lado Pero cuando tú lo presentas ante Dios Dice Dios yo no tengo fuerza Y tú sabes que a mí me gusta mucho comer Pero voy a ayunar En tu nombre Yo voy a ayunar Lo voy a hacer en tu nombre Dios te dará la fuerza Y míreme El que ha tenido tiempo en ayuno Y en consegración sabe Escucha esto Que muchas veces tú te apartas No un día Varios días Para tratar de tener ese propósito Con Dios Y muchas veces tú En medio de esa debilidad fuerte Te acuestas y te duermes Porque estás débil Y quisiera cortar el ayuno Y muchas veces llega alguien Y te da un pan O te da algo En medio de esa debilidad Y tú recibes una fuerza Que tú dices Wow Me trajeron un chocolate anoche Me trajeron Hermano eso es serio Lo que le estoy diciendo Y cuando usted se bebe eso así Usted se levanta fuerte Y se levanta Y camina Y llora Y alaba a Dios Porque Dios Sabe que te sientes débil Pero cuanto más débil Se siente tu cuerpo Tu espíritu está más fuerte Tu espíritu está más fuerte Yo no me puedo ir Sin hacer el llamado No me puedo ir Quiero saber cuántos Aquí quieren entregarle Su vida a Cristo Levánteme la mano El que quiere entregarle Su vida a Cristo Veo una mano levantada Otra vida Alguien más Venga pase aquí Quiero saber quién más Quiere entregarle su vida a Cristo No se vaya sin Jesús Dios bendiga la vida De esta mujer Quiero saber si hay alguien más Algún descarriado Alguna descarriada Otra vida más Dios bendiga la vida De esta muchacha Alguna más Alguna más Ven, 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 ven Ven acá, ven acá Ven acá Todo el que no es cristiano Que quiera hoy entregarle Su vida a Jesús Ven acá Gloria al nombre del Señor Gloria a Dios Todo el que no es cristiano Ven aquí Jesús te llama Jesús te quiere salvar Jesús te quiere dar vida Dios bendiga la vida De ese joven que viene Todo el que no es cristiano Es una tarde de salvación Es una tarde de convocatoria Espiritual de salvación Todo el que no es cristiano Jesús te llama Jesús te quiere salvar Él te quiere dar vida Y vida en abundancia ¿Hay alguien más allí? Dentro del pueblo De la multitud allí ¿Hay alguien más Que quiere entregarle Su vida a Jesús? Mire como vienen las vidas Dios bendiga la vida Que vienen Dios bendiga la vida Que vienen Dios bendiga las vidas ¿Alguien más? ¿Alguien más que diga Predicador Yo necesito a Jesús? Todo el que no es cristiano Todo el que no es cristiano Todo el que no es cristiano Tú eres digno Tú eres digno De alabar De adorar De exaltar Gloria al nombre del Señor Todo el que no es cristiano Te damos Toda Gloria Yo quiero decirle a los que han pasado aquí En esta hora Que no hay un nombre debajo del cielo Dado a los hombres En el cual podamos ser salvos Solamente en el dulce Y glorioso nombre de Jesús Y yo hoy Oraré creyendo lo que dice la Biblia La Biblia dice Que con la boca se confiesa para salvación Pero con el corazón se confiesa para justicia Y hoy nosotros vamos a orar por ustedes Pero primero ustedes Hagan esta declaración de fe conmigo Cierren sus ojos y declaren conmigo Señor En esta tarde Te recibo públicamente Como mi Señor Como mi Salvador Los que están a través de las redes Que quieren entregarle su vida a Cristo Repítalo conmigo Si hay algún libro de la muerte Díganlo Si hay algún libro de la muerte Borra mi nombre de ese libro Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borre jamás Jamás Desde hoy soy tu hijo Y tú eres mi padre Recibo tu paternidad Recibo tu paternidad Ese padre que no tuviste Ahí está Dios Para darte Esa paternidad Ore Padre en el nombre de Jesús Yo oro por estas vidas Que han venido a ti Y oro creyendo Que tu gracia está sobre ellos Oro creyendo Que tu poder está sobre ellos Para guardarle Para cubrir Para protegerle Para dirigirle Y en el nombre de Jesús Se rompe toda cadena Del enemigo Y declaro que la gracia de Dios Está sobre ellos Y que desde hoy Son vida nueva Para Cristo Jesús Nuestro Señor Dios le bendiga Mire por donde está Esa bandera Sigan a esa persona Que le van a tomar Sus datos Y se le va a dar El seguimiento del lugar Para que usted pueda recibir La El alimento espiritual Que usted necesita Diga conmigo No a nosotros Si no a su nombre Sea dada la gloria A su nombre Sea dada la gloria Fuerte el aplauso Al Señor Y la persona que sigue Gloria a Dios Starling Dame un segundito No te vayas Gloria a Dios Yo quiero Quiero decir públicamente Que de verdad Esta casa ama mucho A Starling Te amamos mucho Tú eres una gran bendición Para nosotros Esta es tu casa Y la casa de tu Futura esposa La verdad es que Es impresionante Como el Señor Lo ha usado Hoy en la mañana Y también ahora Y yo quisiera Por favor pedir A tres o cuatro De los intercesores De acá De la iglesia De los líderes La pastora Génesis Que vengan Por favor De en Keila También Vamos a orar Por ellos Y saben que Yo quisiera Antes de orar Quisiera aclarar Algo a la iglesia Porque miren Yo he aprendido Que es tan lindo Cuando uno puede Aclarar las cosas Y cuando uno puede Explicar ciertas cosas No todas las cosas Hay que explicarlas Pero algunas sí Porque si uno No explica ciertas cosas El enemigo Toma ventaja De una manera fina Y nosotros No estamos Para permitírselo Aquí en el nombre De Jesús Miren Yo no sé Si ustedes saben Que cada año El Señor Nos ha dado Una orden aquí Eso es En el mes de octubre De hacer Veintiún días De ayuno Y oración Esto se llama Haciendo vallados Y a través De este tiempo Nosotros convocamos Países Y naciones Se unen Iglesias completas Se unen A hacer este tiempo De ayuno Con nosotros Y una de las cosas Que nos pasan En ese tiempo Es que la gente Algunos obviamente No todo el mundo Pero sí Mucha gente dice ¿Y por qué tienen Que publicar Que ayunan? ¿Y por qué dicen Que ayunan Si el ayuno Se hace en silencio Y no se le dice A nadie Cuando uno ayuna? Y miren Y yo siento Que a veces Algo de eso Pasa también aquí Y yo necesito Aclararlo Porque ciertamente La Biblia dice Que cuando nosotros Ayunemos Que nos lavemos La cara Para que nadie Sepa Que estamos Ayunando Ahora eso es Ayuno Personal ¿Usted sabe Lo que es un ayuno Suyo? Personal Suyo Por ejemplo Que no crea La iglesia No lo crea Que yo digo Todos los días Que yo ayuno aquí Porque eso no tendría Sentido Yo perdería Como muy bien Lo dijo el ministro Yo perdería La recompensa Hay un ayuno Mío Personal Que yo le hago A Dios Ustedes no saben Cuando es Ni cuántos días son Ni tampoco Tienen que saberlo Porque eso es Entre Dios y yo Pero Escúcheme Que ahí es que quiero Porque quiero Es romperle Los cables A Satanás Mucha gente No se une Oigan ¿Por qué Que no se une? Porque ellos dicen Eso no se dice Eso es personal No te equivoques Que hay ayunos Que son personal Y no se dicen Pero no fue personal El ayuno Que hizo Esther Cuando ella dijo Yo y mis doncellas Tú el mundo Aquí vamos a ayunar Tampoco no fue personal El ayuno Que el Señor Mandó a hacer A través del profeta Joel Cuando dijo Que el pueblo Tenía que buscarlo Con ayuno Llanto y lamento Tampoco no fue personal El que mandó a hacer Josafat Esto no es Mire, siento a Dios Cuando Moisés Subía a lo más alto Del collado Él le dijo a Josué Esto no es personal Yo subo con Ur Y con Arón Y tú te quedas abajo Y búscate gente de guerra Y ve y pelea con ellos Hay cosas que son personales Y otras que son colectivas Mire Lo que pasó aquí ahora Es la victoria Colectiva De esta iglesia Yo no sé si ellos oyeron Estarles Yo no sé si ellos Escucharon Yo no sé Si los que estaban atrás Escucharon Que fue lo que dijo El espíritu inmundo Aquí se manifestó Un espíritu inmundo Que dijo Ellos No ella No aquel No el otro Ellos Ah Dios mío Ay, 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 ay Ellos no tenían que ayunar Entonces le voy a decir algo Dile al que te queda al lado Somos parte del mismo ejército Dile La victoria es nuestra ¿Habrá alguien que lo diga? La victoria es nuestra Hoy Vamos a orar por este ministro ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo? Yo quiero que usted nos ayude a orar Extienda sus manos hasta acá Yo quiero orar por ellos Amén Vamos a orar por ellos Ay Dios mío Pero gracias mi padre Ay, 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 ay No has dado más Dios Tú nos has dado más Wow Más De lo que nosotros esperamos recibir hoy Gracias por usarlo Dios Como lo hiciste Gracias Señor Por este ministro Por su amada Comprometida Señor Gracias por ellos Padre Padre Una cobertura Reforzada Para ellos Dios Que nada los dañe Que no haya dardo Que no haya artimaña Del enemigo capaz De detener Lo que tú has establecido Para ellos Gracias por sus vidas Síguete glorificando En ellos Dios Proveeles Todo lo que les haga Falta Dios mío En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Amén Y amén Pueblo Dios Te bendiga Vamos a orar Para ser despedidos Ahora sí Yo quiero permitir A la persona Que va a despedir Ahora La persona Que va a estar Despidiendo Este servicio Que viene por ahí Gloria a Dios Aleluya ¿Quién vive? Y a su nombre Gloria a Dios Que el Señor Bendiga a cada uno De los que llegaron Gloria al Señor Recuerden que mañana Tenemos disipulado Y el miércoles Tenemos un servicio De gloria Dile al que te queda Al lado No te quedes Amén Amén Venga amado Bendiciones Aleluya Dele el aplauso Fuerte al Señor No nos queda duda Que cuando el pueblo Del Señor Alaba a Dios Suceden Cuando el pueblo Del Señor Alaba a Dios Suceden cosas Maravillosas Así que no hay Que agregar más Cierre sus ojos Señor te bendecimos Te damos la gracia Te damos toda la gloria Por todo lo que has Hecho con nosotros Por todo lo que nos Ha dado en este día Mil gracias Ahora llévanos Señor A nuestros hogares A nuestros destinos Con tu cobertura Y bajo tu protección En el nombre de Jesús El pueblo de Dios Dice Amén Bendiciones Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor